El operativo que hubo el 6 de diciembre, desde las 9 de la noche empezó el operativo, más temprano, yo lo vi 9 y media, cuando marinos, patrullas y AVI. El operativo yo creo que empezó como por el 2 o 3 de diciembre. Entró en la calle Pino Suárez y Arizmendi, se paró en la esquina de Redingero y Arizmendi, de ahí en esas camionetas de AVI, ahí se pararon en la esquina de la tortillería y se metieron al bar. Yo creo que decide, no sé qué autoridades, agarrar y levantar todo lo de la zona norte. Andaban en las canchitas con laptops buscando fotos de muchachos que buscaban, pero se llevaron a muchos que no tenían que verse llevar. Pero pues agarraron, levantaron todo y todos se llevaron porque ni uno ha aparecido, ni otros, ni mi hijo. Hemos andado buscando a las autoridades y nadie nos da señas, se lo llevaron. Y hasta ahorita nadie me da, no, que no hubo operativo y que no. Como yo no vi, las autoridades me dicen que no, que eso no argumenta que de verdad ellos se lo hayan llevado. Lo culpan de que en algo andaba metido. Nada, 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 nada. ¿De qué sirven los viajes a México, aquí, allá, a los penales? Bueno, no saber el andar investigando, que nadie nos den respuesta. ¿Quién se los llevó? ¿Quién dio permiso de andar levantando tanto joven? Porque no nada más el mío, o sea, todos los que se llevaron, todos duelen. Cada madre nos duele. Nuestro hijo. Como que hay una mano así que dice, hasta ahí nada, nada. Ya no, ya no más, o sea. Ya luego otro poquito y así. Hasta donde ellos quieren. Es muy difícil, porque si uno se murió, pues ya aquí lo tengo, aquí lo enterré, ya lo voy. Pero aquí la incertidumbre, ¿dónde estará? ¿Estará vivo? ¿Qué le habrán hecho? Es, no sé, no se puede explicar, pero ya lo que salga, pero que haya un culpable, la verdad. Porque dice uno que no debemos tener un rey, odio, ¿no? Pero que se sepa. ¿Qué le habrán hecho?